Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos finalmente el piloto alemán Mick Schumacher va a poder utilizar en Australia el chasis de su accidente en el reciente Gran Premio de Jedi y bueno, como sabemos Hassef Juantin consiguió recuperar el chasis de aquel escalofriante accidente que sufrió el joven piloto alemán Mick Schumacher durante la clasificación del reciente Gran Premio de Arabia Saudí y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el alemán Mick Schumacher fue uno de los desgraciados protagonistas del reciente Gran Premio de Hungría de hace casi dos semanas en la Q2, cuando venía mejorando su vuelta más rápida para tratar de colarse dentro del top 10 el joven piloto alemán tuvo un duro accidente en la curva 11 al perder el control del monoplaza luego de pisar el elevado piano de esa zona el coche BF22 terminó contra el muro en un impacto de 33 fuerza G para el hijo del legendario Michael Schumacher aunque afortunadamente no hubo que lamentar lesiones graves pese a la inicial incertidumbre, con falta de imágenes y de palabras por parte del mismísimo Mick Schumacher pronto se pudo saber que estaba consciente y de pie ya en el centro médico del circuito la tranquilidad invadió a los fanáticos luego de conocerse que no tenía herida de relevancia e incluso había podido hablar ya con su madre, o sea, Corina Schumacher bueno, las siguientes fotografías del teutón fueron completamente positivas antes de entrar en el helicóptero médico que debía llevarlo al hospital se vio al piloto oficial de Haas sonriente en la camilla para que ya por la noche fuera el mismísimo Mick quien confirmara su buen estado a través de sus cuentas oficiales de redes sociales el domingo pese a perderse la competencia por precaución también se le pudo ver un gran estado en forma en el drivers para ida habitual y bueno, así Mick Schumacher va a estar en Albert Park el fin de semana siguiente para disputar el gran premio de Australia y aunque parezca, y también parte de su monoplaza aunque parezca una mentira pese a que el team principal del equipo estadounidense o sea, Gunther Steiner aseguró que el daño en el coche era terminal ahora el mismísimo italiano confirmó que sí habían podido salvar el chasis con el que presumiblemente el piloto alemán correrá en el próximo gran premio de Melbourne eso le va a ahorrar algunos costes de reparación que a principios de semana se estimaron una cifra cercana al millón de euros bueno bueno, esto fue esto fue lo que explicó el mismísimo Steiner el chasis tiene daños pero no son realmente grandes el resto del coche está roto pero no el chasis absolutamente bueno, el chasis se va a volver a usar bueno, aunque las estructuras de impacto lateral tienen que ser cambiadas hicieron su trabajo y se destruyeron cuando sucede y se destruyen cuando sucede esto por lo demás el chasis tiene una pequeña muesca que se puede arreglar fácilmente y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao a la roja te va a se fou a las 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 ¡Gracias!